28M. Elecciones municipales y forales. La entrevista con Nike Bernal. ¿Cómo va a convencer a esa gente que todavía duda qué papeleta elegir? Pues diciéndole que el proyecto de Euskal de Arria Bildu no solo es el que se preocupa o el que hace propuestas para mejorar la vida de la gente, sino que es el que mejor se asemeja a la sociología guipuzcoana y el que mejor va a dar respuestas a este territorio. ¿Cree que les puede pasar factura electoral toda la polémica que ha habido con esas listas en las que incluyeron a terroristas con delitos de sangre? Mire, yo creo que la gente ha entendido muy bien que Euskal de Arria Bildu y yo misma estamos a favor de la paz y de la convivencia. Lo he estado yo antes de estar en Euskal de Arria Bildu, lo estoy ahora. Y estoy en Euskal de Arria Bildu porque también en Euskal de Arria Bildu tiene una apuesta decidida por la paz y la convivencia. Creo que la gente lo ha entendido y que el paso que se ha dado además va en esa misma dirección. ¿Y en el lado contrario les puede beneficiar que se les conozca quizá más ahora por los resultados de su gestión al participar, por ejemplo, en varios acuerdos de Estado en Madrid? Yo creo que lo importante es acordar para mejorar la vida de la gente. Hemos acordado para que la ley que se aprobó en el Parlamento Vasco, la ley de vivienda, tenga un paraguas jurídico. Hemos acordado para que van las pensiones y se dignifiquen. Yo creo que la gente se acuerda de esos acuerdos, de los acuerdos que mejoran su vida. Pues enseguida vamos a conocer las propuestas de Euskal Herria Bildu para Ipuzkoa. Cariño, ¿a dónde vas con el bikini y la sombrilla? Al balcón, a tomar el sol. Pero si mide un metro. En Clarel tú decides cuándo empieza el verano. Te ayudamos a crear tu rutina solar y además te regalamos los solares. Promoción válida del 24 de mayo al 6 de junio en Tienda Física. Clarel, tu especialista en belleza y bienestar de cada día. Elecciones municipales y forales. Fiscalidad, vivienda y políticas sociales son tres de los ejes de su campaña. Empecemos por lo último. Ante el reto demográfico, la apuesta por los cuidados. ¿Qué proponen ustedes cuando ya se está destinando el 50% del presupuesto foral a este departamento? Pues nosotros apostamos por una política de cuidados, una política pública comunitaria de cuidados para que cualquier persona, cualquier persona, si en cualquier momento de su vida necesita ser cuidada, atienda y tenga unos cuidados dignos. Eso es por lo que nosotros apostamos. Creo que en este momento en Guipúzcoa no se están dando unos cuidados dignos. Y en esa transición yo creo que hay que atender a los cuidados temporales, hay que reducir el copago, hay que dar voz a las personas cuidadas y a sus familiares. Desde luego hay que mirar una y otra vez los salarios de las personas que nos cuidan, que ahora mismo después de que en Vizcaya se haya llegado a un acuerdo, pues serán los de Guipúzcoa los salarios más bajos. Creo que no podemos mirar a otro lado, no podemos hablar de feminismo y de igualdad si nos ponemos de perfil ante esas 6.000 mujeres que trabajan en esas condiciones en Guipúzcoa. En materia fiscal, ¿se puede hacer más para facilitar el acceso a la vivienda, por ejemplo, a los más jóvenes? ¿Y qué modelo de fiscalidad proponen ustedes? Mire, yo llevo muchos años en el Parlamento diciendo que tenemos que abrir un debate integral público sobre fiscalidad. Creo que tenemos que dar respuesta a muchísimos retos de la demografía, el de los jóvenes que no se pueden emancipar. Desde luego tenemos que acompañar a las empresas guipúzcanas a hacer una transformación muy alineada con la transición ecológica que es imprescindible. Y en ese sentido la fiscalidad verde, etcétera, van a tener mucha importancia. El último gran cambio que se hizo lo hicieron el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista con el Partido Popular y ahora que hablan de fiscalidad justa y progresiva pues no termino de entender cómo va a ser esto. Creo que tenemos que hacer ese debate público con las partes concernidas y ver cómo damos respuesta a esos retos. Me parece que es más y va más allá de tocar un impuesto, de tocar el otro. Creo que tenemos que sentarnos y ver, anticiparnos al futuro, que creo que nos ha faltado mucho de esto. Y entiendo yo que quien más gana, que quien más tiene, tiene que aportar solidariamente de alguna manera al territorio. Hablemos de peajes, han mostrado contrarios al canon impuesto a los transportistas, por ejemplo. ¿Qué harán ustedes si llegan a la Diputación? Bueno, la cuestión no es peajes y peajes no, sino peajes para que nosotros creemos que los peajes tienen que ser para mejorar siempre la red diaria que tenemos actualmente. Sobre la red diaria creo que también hay que hacer una reflexión estratégica de lo que necesitamos, alineada también con la crisis climática. Y a partir de ahí creo que también los peajes son importantes para dar un paso más en la electrificación de la flota. Sobre lo que ha ocurrido con las normas que han tenido que ser cambiadas y el agujero de 14 millones que se le ha hecho al presupuesto de Guipuzcoa. Pues que Euskal Herria Bildu advirtió al gobierno foral que eso podía ocurrir. Que Euskal Herria Bildu advirtió que guardara esos 14 millones y esos 14 millones pues los vamos a pagar todos y todas las guipuzcoanas. Y respecto a las condiciones de los pequeños transportistas, los transportistas autónomos, pues que estos viajes no se pueden alargar en el tiempo. Y que creo que hay que hablar con el sector muy seriamente y ver cómo podemos facilitar en este momento tan convulso también para ellos que puedan llevar adelante su trabajo con normalidad. Tenemos que hablar también de residuos. Pues decía ayer en estos micrófonos el candidato socialista que cada vez que le interpela a usted sobre este asunto sale por la tangente. ¿Qué pasará con el puerta a puerta o con la incineradora? El candidato socialista sabe perfectamente cómo he respondido yo ante esto. Y he respondido una y otra vez que la recogida de residuos la decide cada ayuntamiento, la decide cada localidad. Y que en este momento está muy clara, cada uno sabe cuál es su modelo y le funciona. Lo que yo creo que en este sentido tenemos que hacer es ser más eficaces, reciclar más y mejor. Y si atendemos a los datos, quien más y mejor recicla en Guipúzcoa, él lo sabe, es Usurril. Creo que tenemos que seguir cada uno con el modelo que tenga establecido reciclando más y reciclando mejor. Eso es lo que yo he dicho, lo que lo he dejado meridianamente claro, pero algunos no quieren entender porque están anclados en no sé qué año. En vez de estar en el 2023 mirando a 2024, 2025, 2050. Tenemos unos retos que creo yo que nos apelan a hacer política con mayúsculas y a hacer política con seriedad. En esos retos de futuro, el de la transición ecológica sin ninguna duda, el de la transición energética, hay la apuesta por las eólicas. ¿Cómo ven ustedes la implantación de parques eólicos en el territorio, las que se plantean para Guipúzcoa? Lo claro y lo que no hay duda es que tenemos un único planeta y que nos lo estamos cargando. Y que tenemos que hacer un trabajo muy serio y que lo tenemos que hacer en marcha porque no nos hemos sabido anticipar o no se han sabido anticipar. En ese sentido, yo creo que tenemos que reducir emisiones de CO2 y a partir de ahí tenemos que hacer una apuesta clara por las energías renovables. Entonces, tendremos que hacerlo equilibrando muy bien todo, cuidando lo mejor posible nuestros montes, los suelos de mayor valor agroecológico. Yo creo que es una cuestión de solidaridad y de responsabilidad como desde luego esta generación nunca hemos tenido ante nosotros. Pues a la vuelta minuto final para pedir el voto. ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES Lo dicho, el micrófono es suyo porque hay que votar EH Bildu el 28M. ¿Para qué es la política si no es para cuidar a la gente? Pues Euskal Herria Bildu plantea la política para cuidar a la gente y plantea la política porque necesitamos otra manera de estar en política, otra manera de hacer política acompañando a la ciudadanía y de la mano de la ciudadanía. Euskal Herria Bildu gobierna 44 de los 88 ayuntamientos de Guipúzcoa y ha demostrado que hace políticas vanguardistas, políticas pioneras, energía, cuidados, vivienda y esa manera de hacer de los ayuntamientos de Euskal Herria Bildu es la que yo quiero llevar al territorio para que este territorio sea un territorio puntero en Europa, para que sea el territorio con menos desigualdades de Europa. Pues Madalena Iriarte, candidata de EH Bildu a la Diputación de Guipúzcoa, es que ricasco etas sorteón.